Rodeo West, Dallas Aquí puras norteñas llegadoras de las que te gustan Con el DJ más chijón DJ Boyka, el original de Guanajuato Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle si te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardaré las rosas para cuando brille Y yo te diré Semblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya He tenido la desdicha de saber Que se siente no tener ni pa' comer Por eso sé valorar bien lo que cuesta Llevar unos frijolitos a la mesa Cuando estuve abajo Muchos me humillaron Abusaban porque no estaba a su altura Mas hoy que saben que ya estoy bien arriba Si me ven se les atora la saliva Las cosas que hago las hago bien derechas Por ser hombre de palabra me respetan La humildad es mi bandera de estandarte Porque es algo que me inculcaron mis padres A mis plecos los llevo siempre en el pecho Se mataban por darnos comida y techo Y aunque no hay manera para agradecerles Hoy quiero brindarles lo que se merecen Toda gente vive a mí me dio la mano Saben bien que lo considero un hermano Y aunque tenga que atorarme no me rajo Con mi apoyo siempre mi gente ha contado Y si ven que he visto mucho Ferragamo Sepa bien que me lo tengo bien ganado Fueron litros de sudor por cada peso No es tan fácil llegar a tocar el cielo Cuando empiezas desde cero Porque todos sabemos como no la quebramos Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Voy de volver a ser criminal Y aunque te olvido Voy intencional Y es el conjunto Y es el conjunto Y vamos Es con mi compa Estas y son nuestras dos chingas Tú eres el pincel Que pinta en mi papel Tú llenas de color Mi vida Yo me siento bien Es como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras Me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad Ya te encontré Ojos color miel Y tus labios Y tus labios Me hacen ver Que no eres de papel Tú eres con quien quiero estar Tú hay quien quiero yo pensar Y esa sonrisa me mata Esa sonrisa me atrapa Esa sonrisa es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa mojita La quiero y no besar Esta es la primera vez que yo me he sentido así Verte en emoción Y a tus besos ya me hundrí Sin poder negarlo Ya me enamoré de ti Quédate conmigo Por favor dime que sí El futuro brilla siempre cuando estés aquí Cuando más me ocupe siempre voy a estar ahí No importa el pasado Ahora es cuando hay que vivir Ya que quiero un chingo Y necesito más de ti Me encuentro perdido En un lugar muy desconocido Bien jodido Así es mi rutina Cada día que no estás conmigo Dime que me quieres Dime sin mentir Dime que me prefieres Válmeme a decir Fácil Si No hay más que aceptar que todo terminó entre tú y yo, no hay más que explicar si la soledad es mucho mejor, es hora de apartar el camino que hace un tiempo ateras, con sueños construimos porque ahora es un martirio, la vida entre los dos Vámonos haciendo menos, esto se acabó, tú te quedas, yo me voy, no hagas drama más por favor que la vida es tan corta y es muy largo este dolor Vámonos haciendo menos, aquí no hay nada que hacer sobre lo que pudo ser y hasta de la peor derrota queda mucho que aprender Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La duda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Muéstrame tus ojos, déjame ver qué hay en ti Quiero verte bien, no quiero verte mal Quiero verte mirando y la descontar Quisiera ver tu gente enfrente a hablar Que me digas, güey, no empieces a fumar Que me digas, güey, no empieces a fumar Pero no es mi parte y la despotra Te irá mejor sin ti Me digas, güey, no empieces a fumar Sígueme queriendo un chingo y vamos bien Nadie nos podrá hacer pedazos nuestro amor Lleguen a su madre todos ya de una vez Nadie entiende como soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy pa' ti Aquí puras lociñas y gorras en las casas van Con el DJ Max y Jol Es tan notorio tu sonrisa Que no me necesitas Estás de maravilla Pero también se nota en tu boquita Que te hace falta un beso de la mía A veces a quien vete No me olvidarás Yo seré el defecto que por más que intentes No te quitarás A veces a quien vete Yo seré mejor Soy pieza importante dentro de tu vida Aunque digas que no Y veces a quien vete Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Ya te compadre Y pura Que te hace falta un beso de la mía Que te hace falta un beso de la mía Y veces a quien vete No me olvidarás Yo seré el defecto que por más que intentes No te quitarás Y veces a quien vete Yo seré mejor Soy pieza importante dentro de tu vida Aunque digas que no Y veces a quien vete Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Que te hace falta un beso de la mía Yo sé que en tu mente Que te hace falta un beso de la mía Que te hace falta un beso de la mía Y veces a quien vete